Presentamos, el Cementerio de Dragones. ¡Dispérsense! ¡Omi! ¡Omi! ¡Estuviste cerca! Si algo te llegara a pasar, yo sería capaz de... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Alguien haga algo, por favor! Mi arma no será tan grande como la tuya, pero sí es más fuerte. ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Y ahora qué? El amo del calabozo dijo que el fuego en el hielo nos mostraría el camino a casa. ¡Mim! ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué estamos esperando? ¡Vámonos de este lugar! ¡Al llegar a casa me comeré la pizza más grande! ¡Yo te ayudo! ¡Benger! Así que han vencido al gigante de hielo que manté a detenerlos, pero yo no seré tan fácil de detener. Nos está poniendo en una trampa. Estamos en apretos de lado. Después será muy sencillo recobrar sus armas del fondo de la capa de hielo. Debemos hacer algo pronto. Nos quedaremos aquí congelados para siempre. Hay una posibilidad. ¡Deprisa! 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 Este no es el fin del mundo. Pues casi, casi fue el fin. ¡Pudimos llegar a casa! Fíjate en dónde dejas tu mazo. ¡Pues tú fíjate por dónde caminas! Está bien, está bien. No te pongas así. ¡Hermada! ¡Ya no puedo más! ¡Tengo miedo! ¡Quiero estar con mi mamá! ¡Y con mi papá! ¡Quiero estar con mis amigos! ¿Qué ha pasado, Bobby? ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! Todo esto es culpa de Benjer. ¡Deberíamos hacer algo al respecto! ¡Tienes razón! ¿Así? ¡Sí! Y nosotros nos vamos a encargar de él. ¿Nosotros? Así es. La única manera para salir de este mundo es deshaciéndonos de Benjer de una vez por todas y para siempre. ¿Cómo? Nadie puede detener a Benjer, ni siquiera el amo del calabozo. Te equivocas, Eric. Hay algo que sí puede. Un dragón. ¡Tia Matt! ¿Estás loco? ¿Tienes una idea mejor? No. Es la única solución. Hank, ¿no lo recuerdas? Tia Matt es el dragón más feroz de todo el reino. ¿Cómo podremos valernos de él para vencer a Benjer? Ya veremos cómo. Vamos. Yo no sé, pero esto es muy peligroso. Debemos andar con mucho cuidado. ¿Eh? ¡Amo del calabozo! Lamento que esta vez no hayan podido regresar a casa. Tal vez corran con suerte en el futuro. Pero ahora les espera mucho peligro. El tuque de las tinieblas se ha apoderado de la tierra. Espera, amo del calabozo. Solo queremos saber dos cosas. ¿Dónde podemos encontrar a Tia Matt y cómo puede ayudarnos a vencer a Benjer definitivamente? Escúchame bien, arquero. No dejes que la furia te domine. Esa manera de proceder tan solo te llevará a la ruina. Así que... ¿Están decididos? Tia Matt vive donde los dragones van a morir. El lugar de donde provienen sus armas. El cementerio de dragones. ¿Y sobre cómo pedirle a Tia Matt que les ayude a Benjer? Sin acertijos, dínoslo de una vez. Pregúntenle. Quizá él les ayude. Aunque quizá no. ¿Ya me puedo ir? ¡Vamos del calabozo! ¿Cómo podemos llegar al cementerio de dragones? Llevan el camino con ustedes. Deja que comience contigo. ¡Arquero! Te dije que sin acertijos. Muy bien, ya lo oyeron. Vamos a buscar el cementerio de dragones. Hank, si encontramos a Tia Matt, y si lo convencemos de que nos ayude a derrotar a Benjer, ¿qué haremos con él una vez que lo tengamos? Entonces veré lo que haremos. ¡Vámonos! Maestro, no hay ni rastro de ellos. ¿Qué? ¡Ya puede escapar! Esta será la última vez. ¿Qué querría decir el amo del calabozo cuando dijo que llevábamos el camino del cementerio de dragones con nosotros? No sé, lo único que llevo es mi arma y cada vez me está pesando más. ¡Ey, esperen! Eso es lo que quiso decir. ¡Nuestras armas! Después de todo, las llevábamos con nosotros, ¿no? Y dijo que comience contigo, arquero. Puedo intentarlo. Aún tenemos tiempo. Su tiempo ha terminado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Ajá! ¿Dónde está Uli? ¡No! ¡Uli! ¡Retrocedan! ¡Déjame ir! ¡Tengo que ayudar a Uli! ¡Déjame ir! ¡Es para mí! ¡Cúbralo! ¡Uli! ¡Tu sentimentalismo tonto! ¡Te costará mucho, niño prudente! ¡Bobby, Eric! ¡Quítense de ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pronto! ¡El techo se va a caer! ¡Pues detrás! ¡Vamos! Bobby, yo creo que... ¡Dime la verdad! ¡Estamos atrapados! ¿Cómo lo encuentras? Bobby, yo creo que... ¡Dime la verdad! Creo que está muy mal herido. ¡Uni! Lo siento, Bobby. No lo sientas por mí, Sheila. Preocúpate por Benjer. ¿Qué es eso? Benjer está golpeando las rocas. Tratando de alcanzarnos. Me alegro, yo no recibiré. Vaya, qué suerte. ¿Dónde está el amo del calabozo cada vez que se le necesita? Tengo el presentimiento de que esta vez estamos solos. Si tan solo supiéramos dónde está el cementerio de dragones. ¡Esperen! No todo está perdido. Podemos usar nuestras armas para encontrarlo. Tienes razón. Y el amo del calabozo dijo que yo debía comenzar. Muy bien. ¡Aquí va! ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¡Se hace más grande! ¡No sé! ¿Ahora qué hago? No lo sé, pero haz algo de una vez. ¡Es su turno, Bobby! ¡Sí! ¡Aléjate, Udi! ¡Han vuelto a escapar! ¿Pero adónde? ¡A la vez que soy de amor! ¡No! ¿Y ahora qué? Ahora a buscar a Tiamat. ¿Cómo sabremos cuál de ellos es Tiamat? ¡Ay, eso es muy fácil! Será el dragón que nos ataque. ¡Vaya! ¡Qué gracioso! ¡Qué gusto que ya no haya dragones tan grandes como éste! Así es que de aquí provienen nuestras armas. Sí. Quizá podamos usar una de estas contra Benjir. ¡Mami, cuidado! ¡Mami, cuidado! ¿Vieron eso? Esto no parece un arma. ¿Qué será? Tal vez tenían una orquesta. No bailaban en ese tiempo. Yo no oí nada. Sigo sin oír nada. ¡Es Tiamat! ¡Ustedes han invadido el cementerio de dragones! ¡Espera! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Corran! ¡Vaya! Pero qué dragón tan maleducado. Enséñale quién manda, Hank. Tal vez con esto sí me escuche. ¡Vaya! Pero qué pasa. Sí, porque son más poderosas nuestras armas. ¡No respiren! ¡Corran! No, llegamos muy lejos para darnos por merecidos. ¿Qué pasa con nuestras armas? Sea lo que sea, no es suficiente para detenerlo. Sí, creo que es peor que el propio Benjer. ¿Y qué saben ustedes de Benjer? El amo del calabozo dijo que nos ayudarías a vencerlo. ¡No! Sí, solo tú podrás destruirlo. En el cementerio de dragones. Sus armas son más poderosas que Benjer. Tienes razón. Podremos vencerlo. Pero deben enfrentarse aquí. Y en eso, yo puedo ayudarles. ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que esperar. Todavía no sé qué puedo hacer por ti, Uni. Excepto cobrárselo a Benjer. No preocupes con tu actitud. Ningún chico de tu edad debía odiar tanto a nadie. Ya lo dije antes, Hank. No se preocupen por mí. Preocúpense por Benjer. Yo debo tener esas armas. Son lo único que se interpone entre el dominio absoluto del reino y Adán. Ahora tendrás tu oportunidad de recuperar las armas en el cementerio de dragones. ¿Cómo funcionará esto? Es extraño. Parece que estuviera viva. No me parece que sea un arma. Hablando de armas, prepárenlas suyas. Esto es lo que estábamos esperando. Así es. Lo que todos estábamos esperando. ¡Levántense! ¡Levántense! Creo que Benjer ha quedado ciego. ¿No ve que estamos de pie? Nosotros no. ¡Ellos! ¡Ataquemos! Este Benjer es un cobarde. Tiene miedo de pelear solo. Espera que vean lo que pueden hacer nuestras armas. Esos sacos de hueso quedarán hechos polvo. ¿Estás segura? Tan solo míralos. Se ve que no han probado bocado en años. Esto será tan sencillo como eliminar a este pequeño unicornio. ¡No! ¡Uni! A mí no me amenaces a la Cateriche Plata. ¡La hiciste caer, Presto! ¡Eric! Lo que acabaste, saco de huesos. ¡Este será el final de todos ustedes! ¡Te equivocas, amigo! ¡Este es tu final! Depende de ti, Hank. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Por qué lo acabaste conmigo? Si lo hiciera, seríamos aún peores que tú. Te derrotamos, Benjer. ¿Lo comprendes? Esto no lo hice por ti. Lo hice por nosotros. ¿Y qué será de Uni? Ven, calma, bárbaro. No todo en este cementerio tiene que morir. ¡Oh! ¡Mii! ¡Uni! ¡Qué gusto! ¡Levántate, hijo mío! ¡No comprendo! ¿A dónde fue? Regresará al reino con nosotros. Amo del calabozo, ¿qué sucederá ahora? Eso depende de ti, arquero. Escucha esto. Has dado tu primer paso hacia tu hogar. ¡Gracias, señor! ¡No, no! ¡No! ¡No Ertrінka, un tranquilo! ¡Ah!